¡Central, Delta 9! Tengo un posible sospechoso en búsqueda. 10.85 Adelante ¡Tenemos a un infractor! ¡Esperad! ¡Estoy acercándome! ¡A todas las unidades! ¡Pasemos a condición 2! ¡A todas las unidades! ¡Condición 3! 10.59 ¡En cuanto pueda voy a por él! 50 dirigiéndose al aviso del ruido de scooter. ¿Dónde va a aprender unos nuevos códigos? Ah, sabrá porque es intuitivo. Por fin, no hay nada. Pues aquí ya no hay ni scooter ni pollas. ¡Pero qué coño! ¡Que están puenteando este coche en nuestra puta cara! ¡Joder, macho! Buenas noches, agentes. Buenas noches, venga. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, caballero. Póngase de rodillas. Y usted también. ¡Eh, eh! ¿Qué hacéis robándome el coche? Tengo un problema a las piernas. No puedo arrodillarme. Pero me pongo contra el coche. Lo que quiera usted. Me pongo aquí. Pero porque estoy buge. Estoy buge. No sé lo que fue. ¡Pon! Ponga las manos sobre el capo, caballero. Aquí está. Las manos sobre el capo, caballero. Ni se mueva. Caballero. Eso es. De verdad se lo digo. Eso es, caballero. ¿Va a explicar por qué cojones se está robando un vehículo en la puerta del casino? Me he confundido. Soy miope y pensé que era el mío. Claro. Y puentear los cables de un coche era... ¡Pon! 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 Sí, el que tengo aquí colgado. Eh, que soy abogado de verdad, ¿eh? Se lo juro, se lo juro. Soy abogado de verdad. No pueden detener a mi cliente. ¿Por qué no? A ver. ¿Se la pillan un dedito fragante? Claro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo ha demostrado un coche en nuestra cara? ¿Pero habéis comprobado que los cables estén fuera? A ver si habéis visto algo raro. Eso es la alarma. Pero se está llenando la alarma. ¿Y habéis llamado al dueño del coche? A ver si se ha robado este hombre. ¡Que han denunciado el robo a coja! ¡Policía corrupta! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Pero qué haces? ¡Dele, dele, dele! ¡Oh, mi favor! ¡Dele, dele, dele! ¡Aurelio, dele, dele! ¡No me dé, por favor, no! ¡Aurelio, que te he olvidado el rato, hostia! Hermano, búscame a otro abogado. Ahora sí que somos corruptos. ¿Cómo que no? ¡Te repisaréis la rueda! ¡Julián, nuestro abogado está aquí! Hermano, ayúdame, ven a buscarme. ¡Esto es ilegal! ¡Ilegalísimo! Venga, caballero. ¡Venga, nos vemos en comisaría, señor abogado! Un poco se la merecía, señor agente. Sí, la verdad, un poco y bastante. Pero de verdad le digo que yo no estaba haciendo nada con malicia, se lo juro. Con malicia ninguna, pero robar el vehículo lo estaba robando. Si yo con malicia tampoco le he pegado el tasazo a su abogado. No, no, si llega, no ha llegado, ¿sabes por qué? Dígame. Escucha bien, caballero, porque somos un cuerpo de élite. Por eso no ha llegado. Venga, caballero. Quisiera decirles que hay policías corruptos en su cuerpo, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias por avisar. Buen dato. Puedo darles nombres. ¿Te puede dar los nombres? Perfecto, pues ahora vamos a la sala de interrogatorios y nos los dice todos. Cojonudo. Perfecto. Vamos a ello. ¿Pueden ustedes aclararme a qué pena me enfrento? La pena de muerte. Robo de vehículo. Dele los derechos, Roneco. Caballero, ¿tiene usted derecho a guardarse? Espérate. Eso oigo, agentes. Caballero, ¿me escucha bien? A medias. Le informo su derecho, ¿de acuerdo? Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a declarar contra sí y monedad y calarse culpable. Tiene derecho a asistencia sanitaria si fuese necesaria. Tiene derecho a comida y bebida si fuese necesaria. Tiene derecho a una llamada en un máximo de un minuto y en presencia de la autoridad. ¿Tiene clara usted sus derechos? ¿Puede repetir, por favor? Me cago en su prima la vez. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ni así como no declararse culpable. Tiene derecho a asistencia sanitaria si fuese necesaria. Tiene derecho a comida y bebida si fuese necesaria. Tiene derecho a una llamada en un máximo de un minuto siempre en presencia policial. Me ha quedado sus clases de derechos. Y tiene derecho a un abogado. Ahora sí, muchas gracias. ¿Esto es de verdad? ¡Muévete que te taseo! ¡Muévete que te taseo! ¡Eso, eh! ¡Gracias, amigos! Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. ¿Cuál es tu 10-20? Que se nos salía la movida. ¡Corre, corre! ¡Dejadme en comisaría! Sí, le voy a dejar. Le voy a dejar en marcha. Referencia que se dirige hacia la chatarrería. Referencia blanca. Activamos referencia roja. Z10 va como seis aramos. Un sujeto nos ha intentado taponar la entrada a los calabozos. Nos dirigimos a esta zona de la playa. ¿Cómo que vaya…? Tienes que escaparte. Lo va a pegar un tazazo, eh. ¡Esa mierda! ¡Cálico, ala! Ahí están, ahí están los apoyos. ¡Tomo el elevo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tomamos cabeza. Seguimos recto por Calas Avenue. Ahora te voy a poner la persecución. Voy a poner persecución. La zona INEM ahorita. Lideremos para la izquierda. Seguimos recto para dirección Basulaque de playa. A ver, ¿os encuentras bien ahí, Ustres? La verdad es que no. Pero tampoco me van a ayudar. Pues acómódese. Cambiamos hacia zona de la playa. Vamos izquierda. Ahí le tire, ahí le tire, ahí le tire. Pues nos encargamos. ¡Eh, este lo es! ¡Eh, mírale! ¡Eh, caballero! Voy yo por el de allá. Señor, señor policía, señor policía. ¿Qué deseáis dentro, caballero? Pilla el coche, hermano, pilla el coche. Ahora que puedes, pilla el coche y nos vamos de aquí, pilla el coche. Me cago en San Dios bendito. Como coge el coche, le detengo. Detenido, cago en Dios. Señor policía, señor policía. A mí me han secuestrado. Si yo no tengo nada que ver con esto, caballero. Le, le, le. Voy a poner el de la azotea. Va, pero ya. Yo voy a matar a la collo. ¡Métalo, métalo en el coche, Greco! Ay, madre mía, Julián. Caballero, ¿qué de usted detenido? ¡Ay, hijoputa! ¡Levantame manos! Señor policía. Hola, hermano. ¿Qué tal? ¡Cago en Dios! ¡Quédense quieto! ¡Quieto, caballero! ¡Quieto, caballero, que le mato! ¡Quieto, caballero, que le mato! Hermano, no llegamos a la fiesta, eh. Caballero, ¿qué da usted detenido por la Policía Nacional? No tenemos abogado, no llegamos a la fiesta. Me queda claro. Todo por puentear un coche, macho. Si es que he puenteado 400 en tres días. Ah, y caballero. ¿En qué momento? ¡No me molestaron, coño! Brutalidad policial, eh. Brutalidad policial. Cago en Dios, se lo voy a enseñar yo lo que es brutalidad policial. Ya está, ya está, ya está. Todo porque es cargo, eh. ¡Toma, cómo haces! ¡Toma, caballero! ¡Y le ha soltado! ¡Toma, caballero, abogado! Ya está, ya está. Se lo han cargado, se lo han matado. ¡Detenido, caballero! ¡Te meto, que te meto! ¡Para, para, que no lo detenemos! ¡Rutalidad policial! ¡Gracias, que se lo carga! ¡Ah! No se ha resistido, que lo hemos dicho. ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Caballero, que le reviento ahí arriba! ¡Se ha vuelto a subir otra vez! Sí, sí, está ahí otra vez subiendo. ¡Caballero, Dios y la Virgen! ¡Caballero! ¡Espera, es que la hacía… ¡Bájale! ¡Hacía que se mata! ¡Pero que lo han hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Baja! ¡Caballero, Dios! ¡Espabile! ¡Caballero, baja! ¿Pero qué cojones? ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Vuelve a 3L! ¡Tapao yo! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso en el cuerpo de élite, creo. ¡Usted cae suena boca! No, hermano, ya lo he intentado, hermano, pero esta es cerrao con llave. Además, tengo la mano metida en el culo. ¿Pero cómo que la mano metida en el culo? Igual, igual, Aurelio… O sea, Aurelio está demostrando… ¡Aurelio! ¡Venga aquí, abogado! ¡Te le voy a enseñar lo que tengo calgao! Hermano, me está dando un poco de epilepsia a la luz del coche, ¿eh? Joder, me estoy malando. ¡Yo también! Y soy gastrofóbico, recuerda, hermano. Hermano, me estoy poniendo un poco nervioso. ¡Aurelio, venga aquí! Píllame un chihuahua hotdog, por favor. Píllame un chihuahua hotdog. ¡Ah! ¡Dale! No se ha abandonado nadie. ¡Le tengo, le tengo, le tengo, García! Creo que tú fuentes como el tiempo en la cárcel, macho, porque no me jodas. ¡A la calle, García! Que no se puede hacer nada, tío. Esto es lamentable. ¡Auxilio! No podemos hacer nada, hermano. Estamos aquí encerrados. Me interrojo a Olivia, ¿dónde se encuentra? Tenemos a la compañera. Estoy llegando al hospital. 10-4. ¿Qué es esto de aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Ah! Lo he perdido. No lo encuentro. Jefe, he perdido a Aurelio. ¿García? García, se encuentra bien. ¡García! ¡García! García, ¿qué coño ha hecho para caerse ahí? He ido a rescatarme. ¿Qué coño ha hecho? ¡García! ¡Pero García! ¡Policía, espabilen un poco, eh! ¡Cállense la boca! ¡Le taseo, eh! ¡Policía, espabilen! Te he escuchado, compañera. ¡Sáquenos de aquí, por favor! ¡Pero García! ¡Hijo de puta! La noto triste no va. ¿Y sin derrobo de que azotea? Into the mouth. ¡No es! El hipertor jefe García ha tenido un accidente. ¡Vente para mando! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Se ha caído de una azotea! ¿Dónde es? ¡Se ha caído de una azotea! No sé cómo asistirle. ¿Pero azotea a dónde? Eh, en el... Eh... Tiene la referencia marcada. Referencia roja. ¡Vente en camino! ¡Tío, es que ya está mayor! ¡Puto hippie! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, Tani! ¿Cómo, pues ya se han subido ahí? Débatenlo. No le hagas eso, Tani. Ya, ya, ya tienen a García. Ya tienen a García. ¡Otra vez a coja! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¿Quién está gritando? ¿Está bien? Por favor, ayuda. Yo, yo, yo estoy gritando. Soy claustrofóbico. Soy claustrofóbico. Ayuda, me muero. ¿Y por qué se ha caído? Te cae ahí arriba. ¡Señor, gente! Por favor, ayuda. Vamos a despejar. Voy a llevarlo a los sujetos en comisaría. ¿Podemos explicarle a alguien la situación? A ver, ahora me lo explican, pero en comisaría, señores. Voy a mirar arriba, eh, compadre. 50 realiza un 18 para llevar a los sujetos a los carabozos. Afirmativo, gracias. Ya me encuentro mejor. Pues se ha quedado buena tarde. Sí, la verdad es que sí. Hola, señor policía. Si es que esto ha sido un malentendido. Eli, muchas gracias por ser ocho pesado. Si es que nosotros en realidad no tenemos nada que ver con esa gente. No, no tiene nada que ver. Me lo pueden acreditar de alguna manera. A ver, es que acabamos... No, es que acabamos de conocer a este señor y tampoco sabíamos dónde nos metíamos. No conocemos a nadie en Marbella. Acabamos de llegar de Madrid y estamos más perdidos, pues usted se puede imaginar. ¿Son ustedes de Madrid? Sí, somos los hermanos... Los hermanos guías. Perfecto. 50 para Madrid, Marbella. Nos encontramos disponibles. Retomamos patrullajes desde el 10-20 de Comisaría. ...canadero. Sí, mi hermano es canadero, sí. 50 para Madrid, ¿me copia? Sí. ¿Es usted de Madrid, Madrid? De Madrid, centro de Lavapiés mismo. ¿De Lavapiés? ¿Conoce el barrio? Sí, sí, sí. Claro que sí. Perfecto, tengo a dos sujetos aquí que me gustaría que charlese con ellos. Quiero comprobar su testimonio. Vale, activa referencia y vamos para allá. Realice un 10-8 a Comisaría. Se los llevo yo mismo. A todo esto estoy a punto de morir de inanición. Llevo dos semanas sin comer. Normal, si tiene cara de... Pero si te da un cacho de pan, te da un cacho de pan, Julián. Ya, hermano, pero... No te lo has comido. No se lo diga. A ver, caballero. Hermano sapo. A ver, caballero. Pónganse contra la pared, ¿de acuerdo? Que los voy a quechar a los dos. Sí, por supuesto. ¿Qué pared? ¿Qué pared le va bien? La pared negra. ¿Dónde nos ponemos? Venga, señores. Aquí Miranda procede a realizar mis 10 diezmos de visión. Esa es la pared blanca, Julián. Ayúdame, por favor. Gracias. Aquí, aquí. Ven, ponte aquí. Vamos a ver, señores. Dame otro, Lero. Dame otro. Dame otro. Dame otro, Lero. Dame un la puta, Lero. ¿Cojones? A ver. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues estoy yendo bien, ¿eh? Para ir en moto. Me estoy sorprendiendo hasta mí mismo, ¿eh? Me estoy sorprendiendo hasta mí mismo de ir bien en moto. Hasta a mí mismo me estoy sorprendiendo ahora mismo. Esto es algo inédito, señores. Yo aquí ya me la había pegado. Yo aquí normalmente ya me la he pegado. Yo aquí ya me la había pegado. Yo aquí yo ya me la he reventado. Joco se meta por tierra, le dan un taserazo a ese vato. Aquí todavía sacude algo, digo, uno, de la explosión en Palominovil. Dez, cuatro. Yo aquí. ¿Qué coño? quieto los dos se la vas a hacer a papá a papá se la vas a hacer a papá a papá por dios la moto también hostias le vas a enseñar a papá a tener hijos a papá a tener hijos y este a donde se subió este ese se ha subido el camión chaval a papá le van a enseñar mario del cielo para el coche patrulla anda madre mía levántese vaya hostia como pega eso dios mío pasenazos siempre viene bien y hay dos abajo a trincharos en el bar tirar la puerta abajo vamos alguien tiene una pastilla negativo mi madre vamos vamos a tirar la puerta abajo hijo ya salgan de ahí ahora mismo no utilicéis letal no utilicéis letal no utilicéis letal por dios policía nacional abra la puerta de una puta vez pero no se apunte coño rompa la cerradura rompa la cerradura de un escopetazo ahí cuidado jefe apártate puto gordo apártate que le digo la escopeta que tiene la san realidad laеди permitan a cerradura dentro pero que contento cerrada para Me cago en tu puta la vez. ¡Para, para, 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 para! ¡Dios! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Abrir la puta puerta, coño, desde dentro! ¡Estalla abierta! ¿Qué está pasando aquí? ¡Acosadores! ¡Acosadores! ¡Madre, que me parió! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Dios, qué tontería tengo, eh! ¡Qué tontería tengo! ¡Qué tontería tengo! ¡Yo son tus huecos! ¡Me son de quita! ¿Qué hace aquí este? ¡No puedo entrar! ¡Venga, venga, 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 madre! ¡Vamos a ver, todo el mundo al puta suelo! ¡Quitarlo de la puerta, coño! ¿Qué pasa, Ramírez, coño? ¡La droga la tiene en los subwoofes! ¡Tire para afuera, tire para afuera! ¡Aaah! ¿Pero qué hacéis, coño? Que estoy embarazado, que estoy embarazado, coño, dejadme. ¿Cómo que embarazado? ¿Qué haces? ¿Qué hace usted? Pues esposadle, esposadle. ¿Qué están los cojones, ya? ¿Por qué os encerráis aquí? A ver, déjadme salir, me estoy comiendo ya mucha gente aquí. ¡Quiero una orden! ¡Para, para, 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 para! ¿Quién me puede quitarle a la esposa, por favor? ¿Por qué han entrado los delincuentes aquí? ¿Les habéis dado a lo político? ¿Qué haces lo político? Me cago en mi puta madre. Venga, caballero, salga. ¿Ves que…? La independencia, eh. Sí, sí. La independencia a mí. ¿No te gustan las mesitas? A ver, tranquilo. Lo que sí es, Rodríguez. A cambio del rehén, ¿de acuerdo? Les podemos ofrecer una salida limpia y un segundito y medio, dos segundos más o menos. Dos segundos, dos segundos. Venga, vale, vámonos ya, vámonos ya. A ver, álzame a Tepililán, sale por ahí. Que me sube la tensión. Ya que me al rehén, Canario, compruebe su estado, anda. A ver, venga por aquí. Canario, ¿va a querer conducir usted o conduzco yo? ¿Conduzco yo si quiere? A ver, creo que usted vea. Mamá, te has preparado, me corre mucho ahora. ¿Ha sido referencia, Rodríguez? Ya, ya, ya la tengo activa, yo no se preocupe. Uno, dos, ya estaría. ¿Ese coche correrá más que este? No, no, ese coche corre. Por eso le he dado dos segundos. Vale, vale. Este va muy bien, este va muy bien, eh. Canario, dale, dale sin miedo. ¿Un golpito? Un golpito, por Dios. Espere ese momento. No, no, no. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dale, dale, calla. Sí, yo espero aquí. Madre mía, ese coche parece el camarote de los hermanos Mars. El coche de los payasos. Dale, vamos, vamos. Exacto. Picoleto, cabrón. Me cago en tu puta madre. Va a llamarle picoleto a tus muertos. Toma, taseado. ¡Ay, que lo quiere, corre, corre! Tírali, 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 tírali. Tírali. Cago en tío. Tírali que no enviste, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tírali algo a la policía. Como nos tiréis algo, yo tengo una pelota aquí, ¿eh? Cuidado que se van a bajar aquí, creo, ¿eh? No, no, no se baja, no se preocupe. Vamos, vamos, vamos. Girame ahí a la izquierda. Ha girado por aquí. No tiene salida esto, ¿eh? No tiene salida. No tiene salida. No tiene salida. No tiene salida. Tengo a una. Ví a 0-0, que van con navajas. Tengo a otra, tengo a otra. Tengo a dos aquí, tengo a dos. Copiado, copiado. ¡Venga aquí! ¿Tienen visual al objetivo? Tengo visual al tío este. Al del mentón. ¿Y al otro? ¿Y al que taséaste? Al que matasee, ¿no? Le dejé ir. ¡Me cago en Dios! ¡Eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me vas a taséar! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en la hostia! ¡Hombre, ya! ¡Toma, hombre, ya! ¡Por si acaso! ¡Cabrón, que era un cabrón! ¡Lo meto en el patrullo hasta todo! ¡Tengo al otro, tengo al otro! ¡Grande, me cago en Dios! ¡Lo estoy viendo! ¡En mi referencia, canario! ¡Por Dios! ¡Rodriguez, voy contigo! Espérate, déjame meter las chicas en el vehículo. ¡Sí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, por Dios, eh! ¡Que te pegue un pasazo que te voy a cambiar hasta el color de pelo! ¡Me estaba echando un truñame y si yo ya iba para allá, yo ya iba para la dirección! ¡Tira, tira, tira! ¡Me puede oler ahí la hierba que deja un borro de rato! ¡Canario, tengo aquí a los dos sujetos! ¡10-4, voy para allá! ¡Uno de ellos casi me apuñala! ¡Me jodas, Rodríguez! ¡Sí, sí, ya lo tengo reducido! ¡Está estirado en el suelo! ¡Venga a mi referencia! ¡Vamos ahí con tu padre, cago en Dios! ¡Ten cuidado, no te tropieces! ¡No dispare, no dispare! ¡No dispare! ¡Sí, ya le he dicho que no se tropezase, hombre! ¡Está bien! ¡Madre mía, eh! Mira, me he mareado todo y al final te he cogido, si es que no sabes cuánto, sí, me cago en la puta ¡No te lo crees ni tú! ¡Ahí te tiene pluma, papá! ¡Pero escúcheme! ¡Ahí la mamá, mirala, está ahí dentro! ¡Mira a mi Gregorio! ¡Pero no eran cinco! ¡Gregorio y yo sabía que no va a caer! ¡No nos vamos a dar 50! ¡Solicitamos 6 Adam en el 10-20 del 2-11! ¡Se les ha escapado uno, si es que no sabéis! ¡Éramos cuatro, éramos cuatro! ...en camino. ...porque no se escuchan muy bien. O sea, porque no se leen muy bien, ¿eh? Vale, pues lo empiezo a leer a partir de ahora y ya está. A ver, mira, otra vista aquí. ¡Ah, está robando! El que está robando, está robando ahí dentro. Mira, Easy y granate. 20 código 1. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, que la mano en la masa! ¡Mira, que la mano en la masa! ¡Muy buena, señorita! ¿Encuentra las lentillas que se ha perdido ahí? ¿Qué va? No hay lentillas, ¿sí? Encuentra, arrastrando un nuevo código. ¿Qué está buscando? ¿El chope? ¿El chope o qué? No, una caja de condones. Es que me ha surgido una entrevista. ¡Ah, claro! ¡Ah, el coche! Señorita, si puedes salir del vehículo, por favor, con cuidado. Voy a salir. Ah, el vehículo. Aquí estoy. Al final… Pero dos patrullas no hacía falta, por favor, con una sobraba. ¡Uy! No ha de falta, ¿no? ¿Para qué rompéis el cristal, si no hacía falta? ¿Cómo vamos, señorita? Hola, Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espectacular. ¿Qué sucede? No como el dueño de este cómet, la verdad. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Viene del qué? Del cómet, de este vehículo de aquí. ¿El vehículo que estaba robando usted? No, 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 le estaba robando. ¿Está bien el puente? ¿Se hace el puente bien? ¿Puentes? No, no soy arquitecto. No soy arquitecto. Ah. ¿Qué tal? Pero si estaba sonando estado de alarma, señorita, ¿qué nos quiere intentar engañar a nosotros? Eh, no, tengo que decir que había un coche aquí a la izquierda que estaba así como encima de una palmera. Igual era ese. Claro. Ah, ya, ya. ¿Encima de una palmera? ¿Y qué hace un coche encima de una palmera? Pues eso me he preguntado yo. Lo he grabado, luego lo subo al Twitter y lo veis. Vale. ¿Dónde tiene el DNI? Ah, lo suelo llevar en el bolsillo de pantalón. ¿Lo sacas tú o lo saco yo? No, démelo, démelo. Me la voy. Atrapa. La atrapadiña. Con cara de ese, Velázquez. Es usted Selena Miller, ¿no? ¿Cómo se encuentra Madrid? Últimamente le veo muy serio. De acuerdo. Pues aquí, tranquilo, trabajando con el comisario de panita. ¿A que no estaba puenteado? De panita. De panita, ¿no? Se suele decir así. Sí, así lo dicen los jóvenes. Estaba puenteado en Montoya. Usted tiene que decir también de panita. ¿Cómo lo dice? ¿Estaba puenteado? Pues lo he revisado. Creo... Últimamente le noto muy... Muy, muy serio, Madrid. ¿Está bien? No, no, estoy bastante tranquilo, normal, de parita, yo he dicho. No es que esté muy serio, simplemente estoy trabajando. Y aquí tenemos a un sujeto que posiblemente haya robado un coche. ¿Está puenteado? Si lo hubiera robado, no estaría aquí. Yo creo que ya es lo normal, ¿no? Es lo menos. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué engañarse, no? Entonces, como... ¿Para qué engañarse? Creo que todo el mundo en esta ciudad al menos se ha robado un coche alguna vez en su vida. ¿Haz caído con...? Es una puta locura, eh, la de esta ciudad. Totalmente de acuerdo. Por cierto, ¿se ha parado un muerto o algo? ¿Se ha caído? ¿Quién yo? Pues que yo sepa, ¿no? No, usted no, señorita. Te digo a mi compañero. ¿Quién yo? Sí, usted en Madrid. Yo estoy perfecto, ahora mismo. Dígame, dígame. No, es que tiene ahí como una electricidad. ¿No la han visto puenteando? ¿Ah, sí? Yo no me las veo. A ver, la han visto entre los vehículos y está haciendo algo por debajo. O sea... No, pero estaba cogiendo condones, que me había surgido un imprevisto. De hecho, tengo seis cajas al final. ¿Que estaba qué, perdón? ¿Cómo? No, porque, o sea... Da igual, da igual. A ver, damos un segundo. ¿Que estaba usted qué, perdón? No, es que había... O sea, necesitaba condones y pues he mirado a ver si había y había. ¿Que necesitaba condones? Me cago en la puta. Tengo seis cajas, ¿queréis? Pero es urgente, señorita, lo de los condones. ¿Para qué quiere usted seis cajas de condones? A ver, tantas no quería, pero había tantas que las he cogido todas. Yo que sé, ya que estamos, pues no las voy a dejar ahí. ¿Pero usted utiliza tantas cajas de condones, de verdad? No, soy virgen, pero por si acaso... Sí, virgen. La virgen María eres tú. No, la virgen Selena. Me cago en la madre que me parió. Compras seis cajas de condones y es virgen. ¿Quién se cree esta mierda? Esta chica ha robado el coche, seguro, 100%. Si nos miente con eso... Que si lo hubiera robado no estaría aquí, pensad, por favor. ¿Cómo? Si no lo hubiera... Pero es que hemos llevado a tiempo. Lo intentó robar, efectivamente. Llevamos a tiempo. Mira, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Tengo mala fama o qué? A ver, vamos a hacer una cosa. Usted nos dice la verdad y nosotros le dejamos irse a cambio de las seis cajas de condones. Venga, vale, os soy sincera. He salido del casino y he visto un coche patrulla y he pensado, les digo que me lleven al parking y así cojo mi modito, que tengo una scooter así cromada, súper guapa. Le he puesto unas llantas de la hostia. Sí, sí. Y real que he pensado en decirle a los... No sé, igual he deis vosotros, ¿eh? Y he pensado en decirles, oye, ¿me lleváis al garaje? Pero he pensado, uf, igual no es apropiado, ¿no? Pedirle a una patrulla que me lleve al garaje. ¿Qué le ha pasado a nuestro patrulla? En este parking pensando en coger un vehículo que me acercara a mi garaje, a por mi moto. Vale. O sea, más sincera, imposible. He ido a coger prestado un vehículo para ir a por mi vehículo. Bueno, pero coger un vehículo sin acosentimiento del dueño es robar. Efectivamente, o sea, lo que nos ha dicho es que ha robado. Así que chicos, apúntenla y ahora pues el... A ver, que nos dé... Documentenla y que se vaya a tomar por culo. Sí. Y que te den las seis cajas de condones. Código Simba, vámonos. Código Simba. Código Simba. Vámonos, R. ¿Código qué? No, no, código Simba, señorita. Es una plática que tenemos nosotros internas en la policía. No se preocupe. No, no conozco el código Simba. Es parecido al código PIT y al código 100, no se preocupe. En los próximos días... Sí, le llegará al banco para pagarle desde ahí. Solicítame la 37, mi 10-20 para un comet negro. Pero... Pero si no llega a robar. Estaba a punto. Si no llega a tiempo, se lo ha robado. ¿Y si os vais? ¿Ahora qué hago? Nada. Pues si vuelve a robar, volveremos de nuevo y le ponemos otra multa. ¿Otra? O sea, se acumula. ¿Y se ha ido el coche? Hola, 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 hola. Se lleva la grúa. Oh, qué feo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me lleváis al garaje? No, por tanto. Señorita, señorita, míreme a los ojos, por favor. A ver, bájese las cafas. Tenemos... ¿Tenemos pinta de taxista, señorita? No, pero sí. Es por evitar actos delictivos. Venga, anda, súbase. ¡Yuhu! Ay, Dios, qué puero. ¿Qué harás que te entras, no? Uy, uy, la puerta. No pasa nada. Ahora. Está. Acabo de cobrar del trabajo. Voy a pagar la multa y ya de ya. Bien, eso es. Cumpliendo... Cumpliendo con los gastos de la ciudadanía. Con ese pago de la multa me paga el salario a mí. Iba a decir las putas del alcalde, pero... No, 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 no. Con ese... Uy. Con ese pago de multa me paga mi salario. Oye, conducir entre carriles no está feo. Deberías ir por el carril de la derecha constantemente. También tengo una alerta. Ah, disculpe. Claro. Usted deja a mi compañero manejar, no se preocupe. Yo, 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 lo dejo que maneje. Dice, me lo he cargado, ¿vale? Y yo le he dicho, digo, que va, si se pone morado es cuando hay que preocuparse. Está guay el coche. Es cuando es lo que le he dicho. Oye, pues muchas gracias, muy amables. Perfecto, señorita. Paso hasta un buen día. Venga, igualmente. Y no robar más vehículos. No, no, si yo aquí tengo mi moto. Eso es. Venga, perfecto. A ver, un segundo que no encuentro el cinturón. Vale, ya. Ahí está. Muchas gracias, eh. Un placer. Chao, buen día. Hasta luego. Adiós. Mira, mira, el walk flip. Vale, vamos. Pues mira, al taller porque tienes el morro destrozado, desgraciado. Yo lo veo bien, eh. Pero bueno. Te robo 10 por el motivo del... La referencia activa.